Música Música De rosas, marquitas, marinas, las flores con besos de amor Música 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 Renato mío, cantos de risa las creencias Y dolor de ser una, cuando me buscí Déjame poseer mis glaciares de ángel Que están enfermos con falta de tu amor Los labios que no pesan, son pétalos muertos Sonidos sin notas, sonidos sin luz Los pechos que no aman, son noches solares Sonidos sin notas, sonidos sin luz